Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad, al mundo que busca quien nunca alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Esta misa es celebrada por el eterno descanso de Felipe Antonio Martínez Rosas y María Martiniana Olivares Salazar y por José Luis Aguilera. Hemos iniciado el tiempo ordinario en nuestra celebración cristiana. ¿Qué significa el tiempo ordinario? Es un momento de crecimiento, momento de encontrar con Cristo, que vino a habitar con nosotros. Hoy escuchamos sobre el poder y la autoridad de Jesús, que también nos llama a reconocer esta autoridad y poder de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y suplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza de lo que ha conocido. Por nuestra Señora Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Siló, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo, Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió, No, Señor. Soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desagando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente, se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. El Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo. Satisfechos y sin tener que trabajar. Pueden sanciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la quera estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Da al Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece. Quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Él levanta del polvo al humillado. Al oprimido saca de su oprobio. Para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Domen asiento, hermanos. Pues ahora estamos con la semana del tiempo ordinario, que de ordinario no tiene nada. Nosotros, las personas que nos dedicamos a compartir el Evangelio con ustedes, siempre estamos buscando material para compartir cuando preparamos nuestras homilías. Y yo siempre escucho a diferentes padres. El Padre… Porque no tiene nada de ordinario, sino al contrario, es extraordinario por la cantidad de cosas bellas que aprendemos. Y a veces nos damos cuenta que pues le damos mucha importancia a las otras fiestas, que por cierto la tienen, pero también el tiempo que no tiene nada de ordinario es muy bello. En la primera lectura vemos muchas veces como los seres humanos tomamos una actitud equivocada en respuesta a la comunicación. ¿No le ha pasado a ti alguna vez que hablas con una persona y a veces tú le dices algo con la mejor intención y la persona lo toma totalmente por el lado equivocado? Eso sucede mucho entre los hermanos, entre las parejas. Tú le estás tratando de decir algo de buena manera y lo toman totalmente por el lado equivocado. Así mismo vemos en esta lectura del profeta Samuel como su mamá, ella está en el templo orando, tratando de hacer llegar su oración porque estaba muy triste. En la cultura judía el no tener hijos para una mujer era casi vista como una maldición. Y entonces pues ella estaba implorando al Señor que le diera un hijo. Le dice, si me das ese hijo va a estar a tu servicio, Señor. Pero ella lo que quería es de que le quitara ese peso de encima, ¿verdad? Y curiosamente nos hablan de profeta Elías, ¿verdad? Y él está mirando lo que sucede y cuál es su primera impresión. Ah, dice esta mujer, viene borracha. Prácticamente es lo que dice, ¿no? Él es lo que se imagina. Pero se acerca a preguntarle a la mujer, dice, ya vete ya para que se te pase. Y sin embargo le dice, no, no estoy tomada, yo no soy una mujer desvergonzada. Al contrario, yo estoy viviendo aquí y lo que estoy pidiendo sale de lo más profundo de mi corazón. Tan es así que el profeta Elías le dice, vete en paz y el Señor te va a conceder lo que pides. Y siempre nuestro Señor, Él es muy especial, nos dice que Él nos va a conceder lo que le pidamos, pero siempre cuando esté dentro de la que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque nosotros debemos entender lo que es querer una cosa, ¿sí? Y otra cosa es necesitarla. Nosotros muchas veces queremos muchas cosas, pero en realidad las necesitamos. Es como tu niño cuando te pide un alimento. Tú sabes que debe de comer bien. ¿Tú le vas a dar puras golosinas? ¿Verdad que no? Y el niño puede hacer hasta un capricho y enojarse contigo porque tú no le estás dando esos dulces que quiere él comer, porque tú sabes lo que es bueno para él. Así nosotros también cuando pedimos. Bueno, esa es la primera parte, ¿verdad? En la siguiente parte vemos en el Evangelio cómo hablan de la manera en que nuestro Señor predica, la manera en que habla. Obviamente, pues, el maestro de maestros tiene que tener un estilo diferente a todos y cuando lo escuchaban, ahí nos dice la palabra de Dios, cómo distinguían su manera de hablar. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Había una iglesia así muy bonita como la de nosotros, tenía muchos feligreses, un párroco que conocía bien la palabra de Dios, buenos diáconos y siempre pues la gente estaba más o menos contenta con todo lo que había, había muchos ministerios, la gente participaba, se veía todo bien y un día invitaron a un sacerdote a participar, a celebrar esa misa, él venía de otro lugar y obviamente pues como la gente ya estaba acostumbrada siempre de ver a los mismos y a lo mejor ustedes van a decir lo mismo de mí, ya estamos cansados de lo mismo que nos dice todo el tiempo y pues siempre una persona diferente, a veces hace la diferencia y así en esta iglesia estas personas cuando vieron a este sacerdote nuevo pues estaban muy atentos a ver qué era lo que iba a decir y así como nuestro Señor este sacerdote hablaba con autoridad, se veía que tenía conocimiento de la Escritura pero no sólo eso porque muchas veces un sacerdote, un predicador, un diácono puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios pero sus palabras te pueden sonar vacías porque no está hablando dentro del corazón, no está hablando de lo que sucede entre las líneas de la Sagrada Escritura y así este sacerdote, la manera de que él hablaba se notaba y la gente inmediatamente se empezó a dar cuenta así como lo que sucedió en el Evangelio quedaron sorprendidos de la manera en que este sacerdote llevaba la palabra, su manera de enseñar y créanme que tal y como sucedió en el Evangelio había una persona que estaba ahí sentada ya todos lo conocían que era como no sé si han escuchado la palabra que dice una persona de pocas pulgas si saben que es eso una persona que se enoja muy fácilmente y pues ya los sacerdotes, los diáconos todos conocían y pues trataban de decirle las cosas que él quería escuchar para que no se inquietara ¿verdad? pero ese día sucedió exactamente lo mismo que sucede en la palabra de Dios dice ¿qué tienes con nosotros? ¿has venido a destruirnos? y el sacerdote con mucha calma le dijo ahí ¿verdad? aléjate de él fuera y tal y como sucedió en la escritura este hombre hizo sus aspavientos se movió y de repente después de unos instantes todo vino a la calma esta persona su mirada cambió totalmente se veía limpia se sentó tranquilo a escuchar miren ustedes como el Señor Dios así mismo que leemos en la escritura y este sacerdote no corrió a la persona no le dijo fuera de aquí porque Dios expulsa a los demonios pero no a sus hijos ¿y cuántos de nosotros no tenemos nuestros demonios? ¿cierto o no? siempre hay cositas que no vienen de Dios y Dios lo sabe y entonces cuando nosotros venimos al lugar correcto que es venir a dar gloria a Dios muchas veces ¿tú crees que el enemigo no viene y se puede sentar a un ladito tuyo? porque el enemigo es engañoso es el padre de la mentira y se atreve a ir a cualquier parte y se mete donde quiera y está donde quiera hay una película que me llama mucho la atención y yo siempre le digo a las personas vean esta película se llama el gran milagro desde unos muñequitos son computación anima ¿cómo se dice? animados por computadora llamémosle así no sé se llama el gran milagro ¿alguien de ustedes la ha visto? ustedes ahí pueden ver gráficamente lo que sucede y cómo actúan los enemigos cómo andan esos diablillos por ahí y por eso es que nuestro Señor aleja a los demonios por eso nosotros venimos con gusto a escuchar la palabra de Dios porque es precisamente ahí cuando Dios hace su obra Dios no vino por los perfectos Dios vino por los que estamos enfermos y no necesariamente de una enfermedad física muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de enfermedades a veces a veces es una enfermedad sentimental a veces es una enfermedad emocional o a veces si verdaderamente tenemos una enfermedad física y otros tenemos otros tipos de de problemas de nuestros demonios a lo mejor alguna cosa que te sucedió cuando fuiste pequeño y te dejó marcado y siempre ves las cosas con amargura muchos de nosotros traemos esos demonios traemos cargando ese equipaje y es aquí donde precisamente hay una un predicador que le llama Jesús el divino basurero ¿sabes por qué? porque en él puedes descargar todo eso negativo todo eso que no te pertenece que no te deja vivir en paz así que en este día entregale todo aquello que no te deja ser feliz claro no me vayas a tomar a mal pensando oh si voy a hacer eso y ya voy a vivir para siempre feliz no porque mira nuestro señor como Dios tú crees que él vino y todo fue de maravilla él como mismo Dios le hablaba a la gente la gente escuchaba su manera de hablar con autoridad pero créeme que no todos creían en él aún siendo Dios siempre pongo este ejemplo que sucede en en la pasión un domingo antes el domingo de palmas que decía la gente bendito sea el señor alabado con palmas en una carpeta roja y al siguiente esos mismos le decían crucifícalo así es que la vida no es fácil si no fue fácil para Dios tampoco lo va a ser para nosotros pero hay una cosa muy grande que ha sucedido que nuestro señor el día si se acuerdan que pasó el domingo que celebramos este domingo que pasó el bautismo del señor eso es lo más grande que tenemos a través del bautismo nos ha dado esa fortaleza del espíritu santo y el espíritu santo es lo que va a estar siempre con nosotros además de que nosotros en la iglesia católica tenemos lo mejor de todo la plenitud de Jesús quien es pues el mismo ahí así que reconozcamos esa plenitud de Jesús utilicemos y aprovechemos esas virtudes que se nos ha dado por ser hijos de Dios porque eso es lo que cambia totalmente cuando una persona al ser bautizada es un ser totalmente nuevo ¿por qué? porque para eso vino nuestro señor a dar hasta la última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos alcanzar esa salvación y el camino está ahí yo soy el camino la verdad y la vida y solamente se llega al padre a través de mí si tú no lo puedes recibir hoy sacramentalmente al menos recibelo espiritualmente y para eso estamos aquí en tu iglesia ya el padre acaba de extender las horas de oficina puedes arreglar las cosas si hay una razón por la que tú no puedes recibir a Jesús sacramentalmente pienso que tu situación tiene remedio y si no la tiene nosotros te lo vamos a decir pero no seas tú el que lo juzgue amén y si no la tiene Hermanos, oremos a Dios y nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y dígamosle a todos con gran confianza. Que todos los miembros de la iglesia puedan crecer en el amor y el conocimiento de Dios por su gracia y misericordia. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Para que el Señor bendiga a su pueblo, en todas las naciones con armonía y buena voluntad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que todos los que están agobiados por dificultades físicas o emocionales puedan recibir el toque sanador y la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor Jesús siempre nos brinde la gracia de la contrición y el arrepentimiento, así como la aversión al pecado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos, a quienes mencionamos en silencio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quien es ofrecida esta misa, por el eterno descanso de Felipe Antonio Martínez Rosas y María Martíniana Olivares Salazar y por José Luis Aguilera, para que el Señor lo reciba en su eterna gloria y los que están ahí descansen en paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concedernos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, asticio mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, asticio mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, asticio mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sonriendo, asticio mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sonriendo, asticio mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, para la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piedazamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor es con ustedes. Con su espíritu. Levantamos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque no seas digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, Juan y Ramón, sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévelas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Tene misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel sea la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dé el caer en tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tío es el reino, todo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, este siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a compartir una señal de paz, y con su Espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor los invitados a la cena del mundo, y con su Espíritu. Señor los invitados a la cena del mundo, de Dios, que quitas el pecado del mundo, y con su Espíritu. Señor los invitados a la cena del mundo, la paz del mundo, y con su Espíritu. Gracias. Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Oímos tu palabra, comemos de tu pan. Hijos de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Tu palabra es vida y es luz del corazón, tu pan es sacramento del más sublime amor. El altar es mesa y calvario redentor. Te ofreces a ti mismo por nuestra salvación. Te ofreces a ti mismo por nuestra salvación. Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Oímos tu palabra, comemos de tu pan. Gracias. 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 Bueno. Gracias. para ver. Dios Padre… La bendición de Dios Todo Poderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Gracias a Dios. Que pasan buenas noches. Gracias. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Dios es revelado cuando nos amamos uno a otro. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world.